Música I would say Que no one knows Where the years and yet Que es el final Si mi Mejor es el Y me mereces Cuando sus terminas Y es que sin ti El sueño se me va Y aunque en ti Intento no pensar Ahí está Te recuerdo en todos lados Siempre está Te voy a mentir Te voy a extrañar Y se toma lo que pude Mucho más Música Soy así No puedo cambiar Aunque amo Y sé que aquí No puedes ver Y es que sin ti El sueño se me va Y aunque en ti Intento no pensar Ahí está Te recuerdo en todos lados Siempre está Y es que sin ti El sueño se me va Yo que en ti Intento no pensar Ahí está Por las noches Por las noches No te dejo De pensar Por las noches No te dejo De pensar Y aunque quiera no te puede olvidar